Hola, soy el congresista Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de Parques Nacionales, Bosques y Terrenos Públicos. En agosto 15 de 1990, el Congreso conmemoró el sacrificio de los hombres, mujeres y niños que participaron en el viaje de Anza de 1775 y la fundación de la ciudad de San Francisco. Con la autoridad del Servicio de Parques Nacionales, la ruta en los Estados Unidos desde Tuba, Arizona hasta San Francisco, California, fue designada como el Sendero Nacional Histórico de Juan Batista de Anza. Esta es la historia de esos colonizadores. Gracias por ver el video. Imagina llevar a tu familia a través de 1,800 millas de tierra salvaje para comenzar una vida nueva, ir más allá de la frontera de tu propia civilización, cruzando tierras desconocidas las cuales muchos no han explorado. En 1775, un grupo de aproximadamente 300 personas aceptaron ir en esta expedición a pesar de saber que iban a pasar por muchos apuros. El éxito del viaje dependía de la cooperación, perseverancia y un liderazgo fuerte. También de la inesperada amabilidad de los nativos. El legado de estas personas tan valerosas se encuentra hoy a lo largo del Sendero Histórico Nacional de Juan Bautista de Anza. A finales del siglo XVIII, España tenía el control del suroeste de Norteamérica, pero las embarcaciones tenían espacio limitado, lo que causó muchos problemas al tratar de transportar grandes números de personas, ganado y comido. Además, la costa del Océano Pacífico era traicionera. Una ruta por tierra desde Sonora hasta la Alta California era de gran necesidad. El capitán Juan Bautista de Anza llevó a cabo este sueño. Mi apellido es Anza. No de Anza. Como muchas personas que no son familiares con apellidos vascos me llaman. Nací en 1736, cerca de Fronteras Presidio, en un fuerte en Sonora. Mi padre era de España y de descendencia vasca. Yo soy llamado un criollo, un español nacido fuera de España. Soy un soldado de presidio, como también lo fue mi padre. He estado sirviendo para proteger las misiones del norte, las rutas de comercio y nuestras comunidades desde que tenía 15 años. Estoy casado con Ana María Pérez Serrano, pero desafortunadamente no tenemos hijos. Cuando comencé a contemplar esta expedición a la frontera noroeste, mucha de esta ruta era desconocida para mí. Necesitaba un corredor donde pudiéramos viajar, el cual garantizaba agua para mi gente y el ganado a través del desierto por el que viajamos. Conocí a partes de esta tierra tan dura y también sus desafíos, y encontré una ruta apropiada en un viaje de exploración en 1774. El rey Carlos III, a través de su virrey en la Ciudad de México, dio la última autorización para comenzar una expedición para la colonización de nuevas tierras. Al comenzar la partida de esta misión, tengo solamente 19 años. No hay documentos que expliquen detalles de la personalidad y apariencia física de Anza, y no hay pinturas indiscutidas de él. Pero él tuvo que haber sido una figura inspiradora en su intelecto y prominencia. Anza reclutó soldados casados y con familia, con la idea de que pudieran formar una colonia rápidamente en el nuevo asentamiento, llamado San Francisco. Los 200 colonizadores consistían de 30 familias que incluían 42 hombres, 39 mujeres y 119 niños. La mayoría de ellos eran pobres y muchos fueron reclutados de Culiacán, en el norte de Nueva España. El hombre de mayor edad tenía 47 años y la mujer de mayor edad, 45. La promesa de un salario, raciones, herramientas y tres conjuntos de ropa nueva fue suficiente para ver esta arduosa expedición como una gran oportunidad para poder mejorar su posición en la sociedad. El grupo de colonizadores estaba compuesto por personas de diferentes culturas y razas, incluyendo a descendientes de españoles, africanos e indios nativos, representando a varios grupos étnicos o castas de la sociedad española. Soldados de escolta, arrieros, vaqueros, trabajadores, sirvientes, herreros, acompañaban a los colonos. Entre todos, eran aproximadamente 300 personas atravesando territorios desconocidos e inhóspitos. El último agrupamiento de provisiones, ganado y personas tomó lugar en Tubac, Arizona. Dimos partida el 23 de octubre de 1775. Di la orden que comenzaron a cargar con ¡Vayan subiendo! Tomó más de dos horas para comenzar. Con tantas personas, siempre hay retrasos y es sumamente difícil tratar de que todos estén preparándose para la próxima partida. Esta será la rutina diaria. Los exploradores salen primero y determinan la ruta a seguir. Yo dirijo el grupo. Font luego sigue detrás cantando el alabado de la mañana o himno de alabanza. Detrás, siguen los colonizadores con la escolta de soldados. ¡Hombre, levantamos al río San Francisco! Seguido por la fila de mulas, una manada de caballos y al final, la manada de reces. Continuamos la expedición por corredores de tierras, por rutas y caminos que los han utilizado para viajar y hacer comercio. De primera vista, parecemos una ciudad caminante, completamente equipada, atravesando millares de terreno. Tres sacerdotes franciscanos, Francisco Garcés, Tomás A. Karch y Pedro Font, acompañaron al Capitán Anza y a sus oficiales. Teniente José Joaquín Moraga y Sargento Juan Pablo Grijalva. Anza, Font y Garcés tenían diarios los cuales han sido de gran ayuda para nuestro conocimiento acerca de los eventos de la expedición. Font fue asignado como el capellán de la expedición y su diario ha sido de gran ayuda ya que fue un gran escritor y navegador, sumamente meticuloso y detallista. Utilizó un astrolabio para leer las latitudes. Font y Anza tuvieron muchos altercados y aparentemente no se llevaban bien. Debo confesar la poca benevolencia que siento por el Capitán Anza. Encuentro que es un hombre arrogante y propenso a vicios mundanos. Hasta me acusa de interferir en todo. En cambio, el padre Garcés ve en Anza a una persona tolerante, paciente, generosa, quien lleva una buena relación con los indios y ve en él la discreción necesaria para atender situaciones de gran urgencia. Pero yo no. No estaba muy segura cerca de esta expedición. Fui una de las ocho mujeres que estaba embarazada cuando iniciamos. En la canoa, nuestro primer campamento al norte de Tubac, mi amiga Manuela Piñuelas estaba en parto y dio a luz a un niño, Juan Capistrano. Pero lamentablemente, ella murió la noche del parto. Hicimos una parada en la misión de San Javier del VAC, dos días después de la muerte de Manuela, para llevar a luto su fallecimiento y también para celebrar tres matrimonios de nuestros amigos viajeros. Espero sobrevivir el nacimiento de mi hijo. Por el momento, cuidar de los niños es una tarea muy tediosa, ya que mantenerlos unidos dentro de un grupo tan grande es muy difícil. Pero al menos hay muchos niños y todos juegan juntos. Mamá, tengo hambre. ¿Por qué tenemos la misma comida todos los días? Estamos agradecidos que el Capitán Anza ha planeado esta expedición tan rigurosamente para abarcar las necesidades de todos. Suministró aproximadamente una cantidad de mil piezas de ganado para cargar, montar y comer, incluyendo 200 mulas, 500 caballos, 28 burros y 300 reces. Cada día, más de 7 toneladas de provisiones son cargadas y descargadas de las mulas. No hay carretas ni caminos establecidos. Preparamos comidas con harina, frijoles, chile, maíz y carne seca. Y preparamos una bebida con azúcar y chocolate. El ganado no es solamente para nuestra nueva colonia, sino también para comer durante la expedición. Los niños y yo usualmente dormimos afuera, ya que estamos compartiendo 10 tiendas de campaña con 30 familias. Como no hay suficientes animales para que todos monten, muchas veces montamos con uno o más de nuestros hijos. O caminamos y caminamos y caminamos. Entiendo la importancia de construir buenas relaciones con muchos de los nativos que nos hemos encontrado por el camino. Por esta razón, he establecido una declaración que muestra las penalidades que serán impuestas a las personas que traten de robarles sus bienes o violen sus mujeres. Les prohíbo a todos que alcen sus armas en contra de ellos, excepto en caso de emergencia, donde la vida de uno o de alguien esté en peligro. En una ocasión, cuatro reces fueron robadas y mandé a mis soldados a recuperarlas con reglas específicas que no le hagan daño a los nativos o darles algún tipo de castigo. Solamente darles una advertencia. En el cruce del río Colorado, cerca de lo que hoy es Yuma, Anza fue recibido por un nativo quechán llamado el Jefe Palma, líder de la aldea, quien él había conocido en un viaje de reconocimiento un año antes. Cuando la caravana de Anza llegó a la aldea, Palma lo recibió y les llevó a que conocieran a todos en la aldea. Los quechán invitaron a todos los miembros de la expedición a comer con ellos. Les dieron frijoles, calabaza, sandía, pescado, maíz, trigo y otros granos. Los colonos disfrutaron de las delicias y el cambio en su dieta, ya que habían comido lo mismo por mucho tiempo. Los nativos quechán eran grandes nadadores, pero los colonos no tenían esa habilidad. Cientos de nativos quechán ayudaron a los miembros de la expedición a cruzar el río frígido en una profundidad de cuatro pies, sin percances. Font estimó que había visto aproximadamente 3,000 nativos quechán en la aldea. Los padres Garcés y Eckhart se quedaron con los quechán en el cruce del río. Eckhart ayudó a fundar una nueva misión. Garcés hizo una expedición hacia el sur y el suroeste en ruta del río Colorado. Luego fue al noroeste a explorar el Valle de San Joaquín y finalmente viajó hacia el este, hacia el Gran Cañón y las aldeas Hopi en la parte norte de Arizona. Cuando salimos del río Colorado, nos tuvimos que enfrentar a la travesía más desafiante. El desierto que nos íbamos a enfrentar ofrecía muy poca agua. Teníamos suministro de agua por varios días para nosotros y el ganado necesitaba de agua en grandes cantidades. Creé un plan para llevar a todas las personas de la expedición y el ganado de manera segura a través del desierto. Nos dividimos en cuatro grupos. Tres grupos de colones viajaron un día en adelante hacia el suroeste por las dunas. Mandé a hombres adelante para que excavaran pozos para que se llenaran de agua antes de que los demás grupos llegaran. El cuarto grupo es el de los vaqueros, que guían a la manada del ganado y siguen una ruta más directa. Muchas veces viajando por dos días sin agua para el ganado. La decisión que tomó Anza de dividir a los colonos en tres grupos fue una buena y práctica idea, la cual nos ayudó a atravesar el desierto. Desafortunadamente, fuimos recibidos del otro lado por una tormenta de nieve muy peligrosa que nos retrasó por cuatro días y cinco noches. Antes, teníamos muy pocas tiendas de acampar y por eso muchos de nosotros tuvimos que acurrucarnos debajo de un albergue que construimos con sábanas y maleza. La madera, para hacer lumbre, estaba muy escasa y parte de nuestro ganado, debilitado por el agotamiento y falta de alimento, se colapsó y pereció congelado. Fue algo espantoso, pero eventualmente la tormenta pasó y en contra de mis deseos, Anza comenzó a pasar entre todos aguardiente para, supuestamente, ayudar a levantar los ánimos y el espíritu. Luego, en un acto espontáneo, la gente comenzó a festejar, haciendo un fandango. Este tipo de actos no son ideales para levantar los ánimos ni el espíritu de los colonos. Luego de cruzar el desierto y dejar atrás la nieve, los colonos sintieron el temblor de uno de los primeros terremotos documentados en California. Como si fuese un milagro, el desierto se transformó en tierra fértil, con agua abundante para todos y una flora exuberante. Habían por todas partes arroyos y ríos, y los peces comenzaron a ser la fuente de alimento más importante, subsutillendo a la carne seca. Los colonos nunca habían visto una flora tan hermosa y abundante. Habían llegado a tierras de gran abundancia, más allá de toda expectativa, y se habían topado con lo que hoy es Los Ángeles, arribando a la misión de San Gabriel el 4 de enero de 1776. Este es el primer lugar civilizado que hemos visto en tres meses. La mayoría de mis soldados y yo fuimos a San Diego a aplacar un levantamiento de los nativos. Es muy claro que la misión de San Gabriel no está lista para dar de comer a la cantidad de personas que tenemos. Al viajar por tanto tiempo, ciertas tensiones están comenzando a surgir. Cuatro hombres abandonaron el día anterior de que se llegara de San Diego y se llevaron 25 caballos y dos mulas. Moraga y diez soldados los persiguieron y luego pudieron encontrarse con el resto de la expedición en la misión de San Antonio el 7 de marzo. Los fugitivos fueron sentenciados a mano de obra para poder ayudar a construir el presidio en San Francisco. Ahora nos estamos preparando para el final de nuestra expedición. Luego de salir de la misión de San Gabriel, viajamos alrededor de 75 millas antes de ver la costa de California, lo que es hoy en Día Carpintería. Aquí nos topamos con los Chumash y eran expertos en construir lanchas para pescar. Todavía tenemos que viajar como 250 millas de costa antes de llegar a Monterrey. 18 días después de haberse ido de San Gabriel, la expedición llegó a Monterrey, el asentamiento español que estaba más al norte en Alta California, a menos de 100 millas al sur de la bahía de San Francisco. Llegaron muy apenas. Los colonos se quedaron en Monterrey mientras Anza fue a explorar el área de la bahía. El 28 de marzo de 1776, Anza y un grupo de hombres estaban disfrutando de la vista majestuosa de la bahía. Este sería el lugar que Anza escogería para comenzar su nueva colonia. Aunque en muchos de mis viajes he visto campos majestuosos y paisajes hermosos, nunca he visto nada que me agradase tanto como esto. Y pienso que si lo asentamos bien, como Europa, no habría nada más hermoso en este mundo. Anza cumplió con su misión de guiar a los colonos y duplicar la cantidad de españoles en la Alta California. La única persona que falleció durante la expedición fue Manuela Piñuelas, dando luz a su hijo por complicaciones en el parto. Moraga estuvo a cargo del cuidado de los colonos y Anza volvió a Sonora para reportar al virrey en la Ciudad de México el éxito que tuvo la expedición. Fonte falleció en septiembre de 1781 en la misión de Tubutama y fue enterrado en la misión Pitiquito en Sonora. Garcés fue asesinado en Yuma durante una revuelta de nativos en 1781. Moraga falleció en 1785 en San José y fue enterrado en la misión de San Francisco cinco años después. Anza vivió para cumplir su promesa de llevar a soldados y colonos a esta tierra tan hermosa. Como recompensa, Anza fue nombrado como gobernador de Nuevo México y vivió en Santa Fe por 10 años. Falleció en 1788 a la edad de 52 años y fue enterrado debajo del piso en la capilla de la misión Arispe en Sonora. San Francisco fue fundado por un grupo de personas multiculturales que trabajaron juntos con un gran espíritu de cooperación y perseverancia para formar una nueva sociedad bajo la bandera española. Como hijo de un inmigrante, entiendo el espíritu de aventura y la esperanza de una vida mejor que motivó a estas familias en este viaje. Celebro sus logros, pero especialmente estoy orgulloso de esta rica herencia cultural, una herencia que habla de fortaleza y propósito, una herencia que compartimos con todos los americanos. Sonido de la misión Arispe en Sonora Sonido de la misión Arispe en Sonora Sonido de la misión Arispe en Sonora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!